Se destacó en TikTok por no solamente bailar, sino también por hacer chismes de una forma diferente. Recibimos en Adonis TV Show a Justin Ramírez. Hoy tenemos aquí en Adonis TV Show. Primeramente suscríbase, denle like a la campanita, comente todo lo bueno para que este video le llegue a más personas. Porque esta entrevista es de calidad. Un artista está con nosotros y nos visita. Aquí tenemos con el aplauso a Justin Tiktoker de la República Dominicana. ¡Tilin, tilin bajo la cresta! ¡Eso! ¿Tú sabes que yo había oído la frasecita, por eso no había oído? Yo me encuentro como en los premios lo nuestro, así como esa introducción. ¡Ay! Y vos locutoril también. Se nota que... ¿Quién tú crees que te preparó eso? ¿Tu marido? No, no, eso no es... Eso fluye, eso fluye. ¿Cuántos seguidores tú tienes en TikTok? En TikTok yo tenía ya casi medio millón, pero me robaron la cuenta. ¿Cómo así? ¿Pero y por qué? Tú sabes cómo son que no aguantan la presión, porque si tú quieres ser artista y no aguantas la presión, entonces retírate. O sea, que fue alguien a quien tú le tiraste... Claro que sí, yo puedo mencionar nombres, yo no tengo... Sí, 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 por favor. Claro que sí, el grupo de lo que... Bueno, yo escuché por ahí que esa persona ahora está en lo que es tratando como de... Es que lo que pasa es que tú tienes tu gente que tiene tu demagogia, Iván, y se meten en guerra y por eso que te hacen lo que te hacen. No, 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 yo te explico. Es que yo no hablo cosas, yo no me invento nada, yo hablo lo que es y lo que hay. Ah, ¿qué es lo que hay? ¿Pero quién fue que te la mandó? Elber Sánchez y el Corito. Ah, te hicieron esa maldad, te hicieron esa maldad. Sí, sí. Por envidia, por envidia. Me tumbaron la cuenta porque yo siempre estuve en contra de ellos y apoyando a su dolor. ¿Y por qué no abriste otra? Tú no tienes ahora. Yo siempre estoy abierto. Sí, sí. Se nota. Eso no lo vamos a discutir. Eso lo sabemos. No, si yo tengo otra, lo único es que estoy esperando un proyecto que me va a dar la oportunidad de hacer lo que yo hago. Entonces, ya cuando salga eso, entonces yo me voy a poner para eso de verdad. Entonces, ¿por qué tú dices? No, lo que pasa es que hay gente que no soporta que uno sea artista. ¿Quién te dijo a ti que el TikTok es un artista? ¿Es un arte? No, es un arte. Ustedes agarran unas redes sociales, hacen sus disparates, suban a la mundería y también se hace mirar, pero no. Pero al final tú estás hablando de un artista y es un arte para ti. Cuidado, cuidado. No, 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 porque yo hablar disparate aquí es una cosa, pero tengo... Y lo reconoce. Y lo reconoce. No, claro. Pero tú me estás diciendo lo mismo. Es que yo no soy de redes, porque yo soy artista de la televisión. ¿Y qué tú haces aquí? Yo hago esto, es para joder con ustedes. Tú lo que tienes que irte es para tu dream, porque tú me tienes malo del humo aquí. ¿Para quién? Para el dream. Estoy esperando terminar contigo para irme. No, porque tú me tienes con un tufo malo. Cuidado, cuidado. Es que tú le faltaste respeto a alguien, de verdad. Bueno, seguimos aquí. Mira, eso es una cosa. Yo no te puedo decir para tu cabaret, porque tú... No, no. Lo que me estás dando a mí es porque te metiste algo en la boca. El café que tú me... Cuidado. Cuidado, vamos a ver. ¡Repárenlo! ¡Vamos a agarrar! Ahora sí, yo quería hacer una introducción hasta ahora. ¿A quién tú se lo va a introducir? Cuidado, que no sea a mí. Yo te hacía más feo, en verdad, porque... ¡Ah, tú ves! A mí me gustó. Déjame hablar. Estoy ganando. Yo cada vez que te veo siempre decía, y este diablo cojuelo. Como así, como tu cara. O sea, que es el piro porque tú tenías ensayado para mí. Más o menos. Y a esa chica, a esta niña bella, yo necesito que tú me puedas hacer café para acá. Porque yo me siento con Velorio, con los muertos de telemicron. ¡Ay, pues dale café! ¡Ay, dámele café! ¡Ay, lo muerto! ¡Ay, Dios mío! Y no estás facturando telemicron, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tú sabes de telemicron? Arroja algo, vamos a ver. Los comediantes, para mí, yo estaba muerto ya. ¿Por qué? Es que yo no los veo en ningún lado. Bueno, ponga telemicron. Ay, que se no se ve. Para que tú veas. No, no, espérate, tú estás irrepentiendo. Para que tú veas. Sí, ahí es donde sale la Presidente, Plaslama y todas las empresas de alto nivel que se anuncian. Ahí mismo. No, es que Panty, que se ok, vibradores. No, ahí se anuncian las empresas que pagan millones. Lo malo de todo es que no está para ti que vienen. No, pero de ahí me pagan. Ah, mira que bien, no me vas a ganar ahí. Viene, viene aquí. Con decencia. Sí, sí. Pero arranca, ¿y cuándo es que va a entrar ahí? Pero Dios mío. No, no. Es como la vaina. Él estaba malo, deja que tome su aire. Están hablando mal de telemicron. Él estaba malo, deja que tome su aire. Perdón. Está malo de la presión, lleva al viejito a dios. Ahora, ahora, ahora. Sí, está bien. Sí, está bien. Pueblo Dominicano. Sí, está bien. No. Mirando al muchacho aquí. ¿Cómo que te llaman? No sabes. ¿Tú me invitan para acá? No, yo no, yo no, productor. No, no, no. No, no, dime cómo te llaman. Justin. Justin. Bueno, Justin. Un artista. Espérate. No, no, no. Él tenía una cuenta de ti toda, de 500 mil vainas. Se la quitaron. Ahora que, ay, que el tipo que está pegado. No, 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 espérate. Cuando usted está pegado y usted llega a una cabina, lo conoce todo el mundo. Yo a usted no lo conocía. No, todos los fans no conocen al mismo artista. Tú me excusas. Bueno, podemos un segundito. Porque de ti yo tampoco sé. Yo no soy fan de Babonio. Tú sabes quién soy yo porque tú dijiste muerto de telemicron. Aquí estamos muertos. Tú sabes quién soy yo. Entonces tú sabes quién soy yo. Ah, pues tú estás dentro de un muro. No, tú estás dentro de un muro. Bien, bien. Pero está bien. Pero está bien. Sí, soy un mato de telemicron. Con orgullo. Lo reconoce. Bien. Para que no me salga de noche. ¿De qué tú vives? Yo de las redes sociales. De las redes. Y de mi trabajo también. ¿Qué trabajas? Yo soy community manager. También soy comunitar. ¿Cómo community? Community manager. Si tú no sabes, entonces googlea. ¿Quién? Ahora que ves manager. Porque te noto atrasado también. Community manager de quién? Community. Community. De una empresa. De una empresa. Community manager. Manejo redes de empresas grandes. ¿Y de qué tú piensas vivir en la vida? Bueno, pero es un trabajo. ¿El qué? Community manager. O sea, yo guío redes. O sea, yo llevo. ¿Es un trabajo? Pero por supuesto. Claro. Y deja mucho dinero. Tú le estás diciendo al público de Adonis TV Show. Permiso. Dame un segundito. Ok. Que lo que tú haces, sentarte en una computadora, joder, chatear, meterte. Y vender. Y vender. Vender marcas. Que eso es un trabajo. Claro que sí. Es un trabajo. Vender marcas. Porque si tú... No puedo ser que poner un pito. Pero espérate. No puedo ser que poner un pito. Pero déjame contestarte. Sí, déjalo. 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 Se supone que si tú tienes un programa de televisión, ¿de qué va a vivir el programa? Te lo anuncio. Déjalo ahí. Gracias. Sí, pero mira la diferencia de nosotros. Tú, más sin embargo, tienes que matarte a vender una marca, a buscar a alguien que se publicite y pague por ello. Nosotros no tenemos que joder con eso. Nosotros tenemos que esperar los 30, ese dinero seguro ahí. Buenas noches. Lo que pasa es que yo no... Si nadie te compra tu marca, no se compra. Es que tú no estás... Tú no me estás interpretando. Yo jodo con el correo también. Pero que no es así. Escúchame. Aparte de los 15 y 30, como tú dices. Yo me echo con lo que tú estás diciendo. Porque yo estoy trabajando para marcas. Yo le publico su producto que ellos me mandan. Sí. O sea, su paquete de todo lo que tenga que ver. Ok. Ya, eso no es lo único que yo hago. ¿A dónde tú se lo metes? ¿A dónde tú se lo colocas? Ese verbo. Perdón, perdón. Sí, porque tienes que tomar la cuenta ya. Sí, sí. ¿A dónde tú se lo colocas? Que tú dices... ¿Dónde haya hoyo? ¿La publicidad? Claro. Chanel, Chanel, el invitado... ¿Dónde hay un huequito para colocar la publicidad? ¿Tú crees que lo podemos tomar en serio? Es lo que te relaja. No, no, no. Denle un giro de calidad a esta entrevista. Pero dáselo tú. Tú eres mercadólogo. Él es mercadólogo. Es una figura importante. ¿Cuántas mujeres tú vendes en tu catálogo? ¿Cuántas tienes ahí? No, oye. No, no, espérate. ¿Y eso en serio? No, no, eso en serio. Es un negocio, cuidado. No, yo no vendo... No, no, vamos a hablar claro, Jotin. Ah, pues tú no ganas nada. Jotin, tú te la buscas también, aparte de TikTok, que también tiene un clavito por debajo de buscártela. Tú tienes... ¿A cuáles mujeres de los medios tú le has hecho un enlace? No, si tú supieras, no me gusta ni siquiera juntarme con mujeres. Por eso, amigo. Es que yo entiendo que las mujeres siempre utilizan a uno como... ¿Por qué a ustedes los gays? Sí, 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 espérate. No, espérate. ¿Por qué a ustedes los gays? Ni maquillo, ni peino, ni nada. Que no, nada de eso. Oye, ¿por qué a ustedes los gays le irrita tanto? Espérate, espérate. ¿Cómo los gays? Él no ha dicho que sea gay. No, él no va del código. ¿Cómo tú asumes que eres gay? ¿Tú no eres gay? Amanerado. ¡Dábelo ahí! Que no es lo mismo. ¡Dábelo ahí! Espérate. No es lo mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde llega a ser amanerado? Explícame. Actual de la forma que tú estás viendo. ¿Cómo? Yo no te veo de hombría. Lo que pasa es que tú eres muy machista. No, no, machista no. Permiso. Yo trato de ser educado y decir las cosas como son, aunque me salgan mal. Sí, sí, ese es mi problema. Entonces, por eso, hay hombres que cuando hablan con la S correctamente, creen que son gays y están mal. Ah, pues tú no eres gay, ¿no? No. No sé. Yo no entiendo. Pregúntaselo a Juan Esteban, a ver. ¡Ay! ¡No, Juan! ¡Ni él sabe lo que es Juan Esteban! Me pongo 10. Mira lo que es Juan Esteban. Si esa es Juan Esteban, que hay que preguntar. Permiso. Ese es uno de los propósitos, tranquilo. ¡Oh! Tú, ahí me cayó bien, es sincero. Aquí, aquí se está cuadrando una vaina. ¿Qué está cuadrada ya? Ustedes, qué está... Y nos dejaron afuera. Y nos dejaron afuera. Y yo estaba cuadrada. Es que, en esa parte, en esa parte yo soy egoísta, no me gusta compartir. ¡Ey! No me caíte. ¡Uuuh! ¡Ey! Yo creo que somos tontos útiles para cuadrar. Josti, dámese una pregunta seria, porque ustedes lo que están en chel, ya relajando. Yo quiero hacer una pregunta seria después de ti. Callémonos, callémonos. Dale. Chanel va a ser seria. Tú, a tu edad, tu mamá te conoce bien, ¿verdad? Cuidado. Sí. ¿Tú vives con quién? Solo. Solo. Sí. ¿Tú has probado alguna vez una mujer? Tú, el calientico, la vaina, tú. Claro, por eso estoy del otro lado, porque no. Oye, ya. No, no, fuera el ajo. No, no, sí, sí, sí. ¿Tú la has besado? Claro. ¿Le has dado tablas? Yo he tenido mi novia, claro. Permiso, papi. ¿Le has dado tablas? Sí. Esa palabra está bien en YouTube. Llévate de mí. Sí, llévate de mí. Eso es calidad. Eso es calidad. Eso es calidad. Tú vives con... Tu marido... Tú vives solo, solo. Él vive con Juan Esteban. Hablemos claro aquí, no jodas. Sí, sí, coño. Me tiran a mí alto. Me están durmiendo, me jodas. No. A papá no. A papá no. No, 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 no. No, no, tú estás loco. Estás aguantando. Coño. Ya estaba loco, pero en vos estás, yo no jodas. Mira. Hablemos la verdad. No sabemos qué problema con ese niño. ¿Quién? Ese niño. Hay que ser sincero y coherente como Ali David, que dijo, sí, yo me lo di. Sí, sí, pero todavía yo no. Todavía yo no. Todavía yo no. Ah, pues si todavía no, ya casi está, porque está cocinado eso. No, 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 yo conozco a mi amigo. No, no, no. No ha pasado nada. Esteban. Yo, si tú te mueves. Cuando se acabe Juan Esteban, yo voy a decir que va a ver qué mamola va a ver. Va a ver. Va a ver. Oye, ¿por qué me tiene más maria? ¿Sabes qué lo que pasa? Que él está celoso porque él está goloceando lo de que llegó. Le está chequeando los cuadritos. Te respeto, Ivonne. Mamola, con todo el respeto que me merece, te vi goloceándole los cuadritos. El mío es Ronnie. Oye, yo soy de uno a un solo, nada más. Vamos, cuidado. Yo siento que ustedes se envuelven bien en la farándula, ¿verdad? Bueno, estoy tratando, estoy tratando, sí. Y no has pensado entrar a los dueños del circo, no están llamados. ¿Y por qué hay? Bueno, porque ellos son los que... Algo más fresco ya, como algo más fresco. Porque ahí es que están todos los pájaros que hablan disparate. No, por eso no. Bueno, como yo no hablo disparate, yo hablo la realidad, entonces no puedo estar. Ah, ya. O sea, tú insinúas que ellos sean disparate. No, yo hablo de lo que él dice. Claro, si se da la oportunidad. Atención, Erika Crespo. Dale, David, si se da la oportunidad, yo voy y saco a la pitoniza. No, le paro. Ay, ¿por qué tiene que sacar a la pito? Porque es la única que está de más. No, a mí me encanta la pito. Ay, santo, yo digo, ¿qué hace cara? Yo estoy de acuerdo. Yo tengo que hacer un lío ahora mismo ahí con eso. ¿Con quién? ¿Con la pitoniza? Esa ahí tiene la boca sucia. Esa es la peor. Prepárate, que viene tu tablazo. No, ella es mi amiga, pero la verdad se dice en la cara, yo se lo digo a ella. ¿Es verdad? Claro. ¿Y cuál es la tema con la pito? Yo te la puedo llamar si tú quieres. ¿Tuvieron problemas? No, nunca. No. ¿Y entonces? Pues déjale la pito a su trabajo. Pero que yo soy realista y es lo que yo pienso. Tú no me puedes sacar a mí lo que yo pienso. Entonces, espérate, espérate. Ahora, descállate de ahí hasta que los otros resuelvan su problema que ya están demandados. Tienen ya la citación. Ajá. Dale. Como tu trabajo, como se parece al de nosotros. Yo quiero saber qué tú opinas de lo que pasó, como estaba hablando de los dueños del circo, para yo meterle un chinchín que quería meterlo. Sí, sí. ¿Qué tú opinas de lo que pasó con los dueños del circo y boca de piano? Bueno, que Enrique dice que Fauto mete y Fauto dice que no. Ya eso, no, ni se lo pregunto. Ya eso se va a resolver porque ya tienen una citación ya. Sí, no, pero ¿qué tú opinas de eso? ¿Quién tú crees que está bien y quién tú crees que está mal? ¿Qué te digo? Para mí los dos están mal. Porque, por ejemplo, si Fauto mete, ya eso es un problema del personal, no lo hace delante de una cámara. O sea, nadie tiene que ver con eso. Porque la vida es, o sea, la salvación es individual. Y yo entiendo como que una falta de respeto de los dueños del circo es ya como penetrar, no como Esteban. En lo personal. Exacto. Qué difícil. Hay día malo, Morey. Sí, y hoy es viernes. Exacto. Y Esteban no tiene que hacer nada. No le sacan guantes. Hay día malo y hoy. Hoy es viernes y Esteban lo sabe. Ok, vamos a hablar de tu proyecto. El tiktoker te lo cierran, te cierran a tiktoker. Entonces ahora emprende con un canal de YouTube haciendo contenido para esa plataforma, ¿no? ¿Cómo se llama tu plataforma? La misma, o sea, lo que me relacionaba de mi tiktok también se subía a lo que es... A tu canal de YouTube. Exactamente. No era mío el canal, no es mío, pero ahí hacíamos entrevistas y cosas así, casi lo mismo que aquí. Pero ahora yo vengo a un proyecto nuevo que se va a transmitir por Telemicro, pero es un programa juvenil. Espérate, espérate tú, espérate. ¿Tú eres parte del cambio de Telemicro? Puede ser. Bueno, sí, porque ya se está al aire, casi. ¿Hablen ustedes, señores? Pero lo único es que yo soy de los sobrevivientes, pero esos son los muertos. Yo vengo ahora, nueva generación. Mira, mira. ¡Sangre nueva! Bueno, ahora sí es verdad. Vamos a un poquito. Mira, amor, vamos a decirte algo. Ay, Dios mío. Si tú eres el cambio de Telemicro, parte del cambio de Telemicro, entonces ya yo entiendo por qué que René tiene un piecito afuera, casi. No, si él va a hacer el cambio de Telemicro, y yo soy un muerto, como él dice. Sí, sí, o Soleto ya. Sí, o Soleto, sí, como él quiera. Casi te muere ayer. ¿Eh? Casi te muere ayer. La gente no sabe eso. Casi estaba muerto. O Soleto trabaja en el proyecto, estaba muerto, casi ayer, ¿verdad? Pero eso entre nosotros. Eso es vaina personal. No me lo tome la rutina. Responda la pregunta. Sí, exacto. No, no, no. Responda no. Yo le voy a decir algo a él. 20 años en Telemicro de mi vida, 20 años. Fajao. Se respeta. Y salí, y salí pegado. Oye, salí pegado. Salí en un programa que era el número uno de ahí. Pero no mencioné más. Y todavía salgo de ahí. Y sigo en la paletra. Porque soy un fajador. Porque soy un luchador. En cuándo. En el, en el, chequea. Pero ni siquiera Boca de Piano, que ha estado en película más que tú. Perdón, perdón. Busca, es fácil. Googlea, busca en YouTube, pon mi nombre, pon Chanel solamente. Claro. Y busca para que tú veas. Tú vas a aparecer como todo el mundo que tiene un Face, un TikTok, lo que sea. No, no, como todo el mundo no. Permiso, pero déjame decirlo. Tengo millones. Es más, tengo más reproducción que tú en TikTok. Y te lo puedo probar ahora mismo. Bueno, yo no tengo. No, no. En el que tú tenías, no tiene más reproducción que yo. Y no soy TikTok. Te voy a buscar. Sí, miren, búsquelo ahí. Te voy a buscar. Y no soy TikTok. Búsquelo. Ok. Ahora, 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 hay que ver. Búsquelo ahí. Hay que ver. Te voy a buscar TikTok donde yo aparezco. Y tú vas a ver. Ahora, hay que ver qué es lo que tú vas a hacer. Usted le dice la cantidad. Y mira los seguidores que tengo. Y no trabajo eso. Y subo cositas a veces. Espera, vamos a hablar claro. El primer video tiene 1.8 millones. Y el tuyo. Espérate que aquí. No, no. Que siga. Yo sabía que tú tenías tanto. Sí, yo sí. Y no soy TikTok. TikTok. No, no, no. Y no soy TikTok. Ey, agárralo y degrándalo diciendo cuántos seguidores tú tienes en TikTok. Porque él puede tener más. Espérate. No me hable de reproducción. ¡Oh! ¡Oh! Y vosotros. Es aquí, ya tengo el tico. Y hablando mierda. Hablando mierda. Espérate. No, no te quiero. De like tiene 83.5 mil. Y comentarios 1079. ¿De qué? En vivo, en vivo. Una reproducción. En like, en like. En like. Ahora, búcame los tuyos. Búcame los tuyos. Te lo voy a buscar. Live. No me hable de reproducciones. Tengo más que tú. Ok. Ese uno es de ellos. Te lo voy a buscar. Tranquilo, que tengo más. Ese no, que ese tiene cuatro. Tranquilo. Ese no. Tranquilo. Tranquila. Tranquilo. Te lo estoy buscando, tranquilo. Ese menos que te toco. Ese menos que te toco. Cuatro mil y pico. Ah, pues cuatro mil y pico todavía no le digo. Ahora, búscame, mira. Mira, por ejemplo, mira. Mira ese videíto, mira, mira. Ese videíto lo subí ayer. Mira, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Mira, lo subí ayer. Vamos a ver. Tiene mil seiscientos veintiocho likes. Sí, lo subí ayer. Ayer lo subí. Y no soy TikTok. De hipoleto. No, pero dile, dile cuántos seguidores. Ahora, reproducción. Espérate. Dile cuántos seguidores tú tienes en TikTok y lo que él tiene. Para que tú veas la comparación. Sí. ¿Dónde se gana? Yo tengo cuarenta y cinco mil doscientos. Y él tenía medio millón. Y medio millón. Casi, casi, casi. Y no tiene más reproducción que yo. Pero no, pero. Ese fue el tico que tú veas. Pero escúchame. Ese video, óyeme. Ese video que yo te enseñé. Pero escúchame a mí ahora. Te quiero. No, yo te voy. Te vamos. Ese video que te acabo de enseñar ni siquiera fue de mi cuenta. Sí. Simplemente por yo estar corrió en esa cuenta. ¿Tú quieres ver quién soy yo? Ahora se está diciendo. ¿Tú quieres ver quién soy yo? Ya yo estoy viendo. Búscala, gente. Búscate allá, Colombia, el cántaro. La que más tiene en este año, en el año que pasó. La que más tiene, la mía. Chanel Leguizamor. Pero que yo no. Búscalo. Óyeme. Una cosa es que tú perteneces. Que genero. Que la gente me quiere. Eso es. Que la gente me ama. Mi amor, mira. Tú subiste como palma y caíste como un coco ya. Ah, pero que. Pa' ti todo el mundo cayó. Ahora, ¿qué trabajo tú vas a hacer en telemicro? Que ese es una. Porque si vas a hacer un trabajo diferente de nosotros, no puede decir que ya ustedes murieron. Pero yo lo digo en la forma de que ya ustedes ya pasó su... ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Espérate. Perdón, perdón. ¿Quién lo dice? Mira, mira. Primero, para tú decirlo, tú tienes que ser figura. Tú no eres figura. ¿Quién lo dice? La palabra yo les cojo de quien la diga. Ahora, tú me dices a mí un... Déjame ver un quién. Un Raymond me dice a mí, cállese, coja para su casa. Digo, sí, maestro. Ahora, ¿quién eres tú? La cara de telemicro. ¿Sean él? Mira. No, no, no. Tú lo hiciste, coño, pero no me joda. No, ya para finalizar mi parte. Se la voy a poner bien suave. ¿Cuántos programas de humor hay en telemicro? Hay tres. Que es La Opción, Boca de Piedra es un show y el de Danielito. Sí, y el de Antinea, y el de Antinea. Ah, ¿verdad? No, porque estaba fuera del aire. Sí, pero está bien, lo metieron ahora. Esos tres, vamos a ponerle esos tres, que son los que están en la paleta. Sí, pregúntale. Tú, supuestamente, eres que decide quién se fue, tío, y quién no. Acroalte decide o no también quién hace su trabajo o no. Porque, por casualidad, esos tres programas están nominados a premios soberanos. Buenas noches. Pero tú sabes que Acroalte ha dejado muchos programas fuera, y lo que son influencers también, o personas comunicadoras. Es que los influencers no son artistas. Pero es que, ¿por qué no? Porque se llaman influencers. Todo lo que tenga que ver con una cámara lante. Nada, si no llevamos de eso. Si no llevamos de eso, vamos a meter a todo el mundo, entonces, al artistismo. Espérate. Lo que pasa es que ustedes, los que no lograron penetrar la televisión, inventaron una vaina por fuera, porque vino esta vaina de las redes. Que esta vaina de las redes no le cuela a ninguna de las tipas de las malas palabras y las malas costumbres que ustedes tengan que estar por ahí. La televisión, si es un coladero de toda esa vaina que ustedes hacen, que haya un grupo de ignorantes y mediocres que le caigan atrás a ustedes y le aplaudan su vagamundería. Le dolió. Eso es otra cosa. Ahora, la televisión y lo Acroalte es un filtro de toda su vaina. ¿Le dolió a usted de que él le dijera a tía Chanela que ustedes están muertos? Claro que sí. No, a mí no. ¿Por qué lo dijo él? No, no, no. A mí me duele si me lo dice una gente grande. Sí, exacto. Si me lo dice un grande, me duele. Ok, que me lo diga él, no me duele. A él, pero ni tú tampoco. No, ni tú tampoco. Lo tengo debatiendo y soy el que no nade nada. Lo tengo debatiendo ustedes. Apóyame, que estamos hechos. Ya vino de carambe. Vamos a darle un aplauso a un tiktoker. Yo sí, gracias. Que vino y prendió la pampara. Y le tumbaron la cuenta. Y reconoció que Chanela y Samuel están muertos aquí. Mira, que están los joder. Y le tumbaron la cuenta. ¡Hasta por eso! ¡Hasta por eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!